¿Qué es la cirugía? La cirugía se hace una experiencia en el caso y sugiere una operación. Probablemente él se nos una también. Pero, ¿qué sucederá si no obtienes resultados positivos? ¿No podrá hablar? ¿Quedará postrado de por vida? No piensen en eso ahora. En cualquier caso, un proceso de tratamiento muy largo nos espera. Debemos ser pacientes. Le informaremos a Vural sobre esto. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué dice? El doctor ahora está hablando con Semsi, así que está ocupado. Lo volveremos a llamar después. Debe ser, Erdogan. Te daré más té. Gracias. Buen día. Buenos días. Buenos días. Creo que puedo pasar antes de ir a la oficina. No te molestes, hermana. Voy a ir. Lo lamento. No debes culparte por lo que pasó. Todo fue mi culpa. Porque no acepté que todo había acabado. Lehmann. Le dije lo mismo a Semsi. Todo comenzó porque así lo quise yo. Y no acepté que se había acabado. Pero desearía no ser castigada así. Todos aprendimos algo después de lo que pasó. Lo lamento mucho. Iré a prepararme. Luego iré al hospital. No pensé que ella estaría aquí en tu casa. Debí haberte llamado antes. Se encontrarían de todas formas. ¿Por qué está ella aquí? Necesita quedarse un tiempo aquí. ¿A causa de Semsi? A ti no te importa. Por favor, Monir. No quiero nada malo mientras ella está aquí. ¿Qué quieres que haga? No es mi culpa. Ella misma lo dijo. ¿No la escucharon? Tienes gran culpa en todo esto. Tenían una relación. No me mires así. Ya basta. Superemos esto de una vez. ¿Té? No, gracias. Mejor me iré. Nos vemos. Nos vemos. ¿A qué hora sales del trabajo? No lo sé. Me llamarás, ¿cierto? ¿Estás enojada conmigo? Es porque hice la declaración, ¿cierto? Estoy enojada conmigo. Porque no dije todo lo que tenía que decir. Ahora puedes estar... Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Estás bien, niña? Sí. Estabas muy pálida ayer. Me quedé pensando en ti y no pude llamarte. ¿Recibiste malas noticias o algo? Sí. Un pariente lejano del pueblo se enfermó. Hola, buenos días. ¿Hermano? Hola, buenos días, Rami. Ven a sentarte aquí. No, no se preocupe. Me quedaré aquí afuera, sentado. ¿Qué está pasando? Están haciendo cosas en la casa. Me echaron, por eso vine aquí. Bueno, bienvenido. Te voy a servir un té. Gracias, gracias. Hermano, ¿pero qué pasa? Es que Kerim me dijo que no te dejará sola. Por eso vine para acá. No hay necesidad de eso. Vamos. Por favor, vamos, hermana. Yo me sentiré mejor así. Por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Rami? Estoy bien, bien. Gracias. ¿Me puedo quedar aquí? Le decía que están trabajando en la casa y que me echaron. Así que me vine aquí a ayudarlo. No lo voy a molestar y le ayudaré si me necesita. Seguro, seguro. Hay mucho que hacer. Te lo agradezco. Eres un buen hombre. Gracias, gracias. Solo por hoy, Rami. No te quiero mañana aquí. Está bien, está bien. Tú ve a trabajar, está bien. No te quedes atascado aquí, Kabir. Yesin no está. Kabir, mira. Ella está ahí. Aquí. Aquí. Sí. Mira, estuvimos conversando. Vamos a hacer un viaje. ¿Por qué no vienes con nosotros? Te va a hacer muy bien. Tomaremos algo de aire fresco. No. No seas así, Kabir. Es fin de semana. Lo veremos. Durante seis años no estuviste trabajando mucho. No puedes quedarte sin hacer nada, amigo. Y que si te digo que no quiero hacer nada, diría que es lo peor que puedes hacer. La he perdido. Durante cinco años y ocho meses he estado peleando por un caso sin sentido. He fallado nuevamente, Kabir. Hiciste todo lo que podías hacer. Si ella falleció, no es tu culpa. ¿Hacemos té o algo? ¿Tienes hambre? ¿Por qué me han seguido toda la mañana? Ah... Ah, ya. A mí no me engañas. No me están dejando sola ni por un segundo. Piensan que podría llamar a Munir, ¿no? Espero que no lo hagas. ¿Qué puedo decir ahora? Lo lamento, pero hay muchas razones para hacerme pensar así. No deberías tenerlas. Te he dicho que no lo haría y no lo haré. Si haces algo así, esta vez te sentirás mucho más culpable. ¿Más? Quise decir esta vez. Esta vez o no esta vez, siempre he tenido la razón. Me amenazaron. No es fácil decidir hacer una cosa así. Si yo no lo ocultaba... Quiero decir, yo no lo hice. Pero si no sacaba a Fatmogul del hospital, Mustafa le dispararía a todos, uno por uno. ¿Esa era una mejor opción? Las cosas se descontrolaron. Por si no lo sabías, la gente quería linchar a los violadores. ¿Qué dices de eso, eh? Es lo que tendrían que haber hecho. Estaban en su derecho. ¿Alguna novedad del abogado? No. ¿Por qué no lo llamas? Tengo una cita con otro abogado. Pero el señor Galib dijo que este era realmente bueno. Al menos hablaríamos con alguien conocido. Es mejor. Tampoco conocemos a este. Pero tenemos al señor Galib de referencia. Él lo haría mejor. Llámalo. ¿Quieres ir a comer? ¿No tienes hambre? ¿No tienes hambre? No hay... ¿Qué, él lo haría mejor? No hay de más 밑 blocks de la realidad. ¿Qué, él lo haría mejor?